¡Hola a todos! Estamos en un nuevo vídeo de Cage Girl, intentando sacar otro posible final, o dos, con suerte, o tres. Hay cuatro finales y sólo saqué uno en condiciones. Bueno, en condiciones, era un final malo pero digo en condiciones porque salieron créditos. Creo que ahora estoy en el punto donde tengo las llaves de la casa. No lo sé porque no tengo manera de mirarlo, pero creo que sí. Este es el último punto de guardado, así que tengo las llaves de la casa conmigo y creo que mi padre ha ido al desván. Y si yo intento irme por la puerta, pues ya sabéis, sabemos todo lo que pasó. Así que voy a intentar realizar otras acciones. Sí, tal vez las llaves están escondidas aquí. No voy a insistir mucho en este cuarto. ¿Debo escapar? ¿Y si me voy a donde está mi padre? ¿Y si me voy al otro cuarto que estaba...? ¡Tengo que huir! ¡Tengo que huir! ¿Y si me vengo yo aquí a la estantería? Estos son los libros con dibujos que leía cuando era pequeña. ¡Oh! Del estante ha salido una página de diario. ¡A lo mejor tengo que tener todas las páginas de diario incriminatorio para salir de aquí! ¡Ay, el pajarito! Empecé a comprarle vestidos de color azul. De azul, claro. Los cuales le sientan muy bien. Ahora se parece aún más al pájaro azul de la felicidad. Eres la felicidad de papá. ¿No es así, ay? Los pajaritos domésticos mueren si son puestos en libertad. O si son pajaritos malos. Pero tú nunca vas a ser mala, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Verdad, verdad, 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 verdad! Toma hasta el pedazo de diario cuatro. Claro, es que no sé cuántos tengo. Ni si están todos. Debo escapar ya, es que ni siquiera puedo guardar. ¡Vamos! ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Me pierdan demasiado las manos! No, no. Va a ser lo mismo. ¡Ay, chan! A lo mejor tengo que cargar partida antes de que esto pase. Sí. Porque no me voy a poder ir de aquí. Bueno, todo esto, esto es una repetición de lo que vimos ya en el anterior vídeo. Así que no lo estoy leyendo. Si tenéis curiosidad por verlo, os recomiendo ver el otro vídeo. Pues voy a cargar un poco antes de coger las llaves. Hay otra página de diario, debajo del marco. No la voy a lastimar, no la voy a lastimar, no la voy a lastimar, no la voy a lastimar. Hasta que ella intente en verdad traicionarme. Tomaste el pedazo de diario 10. ¿A guardar otra vez? Sigo sin tener las llaves de la casa, creo. No sé, voy a revisar por si hubiese más trozos de diario aquí, ¿no? No sé lo que es esto. Aquí creo que no había nada más. ¿Dónde conseguí las llaves de la casa? No me acuerdo. A ver, mira por el sillón. Aquí ya no hay nada más. Aquí. Tengo ya todas las páginas de diario. Es que no hay un menú en el que yo pueda ver mis pertenencias. Y ver cuántas páginas de diario llevo ya acumuladas. Estaría muy bien saberlo. Aquí. Qué hermoso. No debo perder el tiempo. Llave, solo hay dos. Una de ellas es bastante gruesa. Parece perfecta para una puerta de seguridad. Esta debe ser la llave de la casa. Ahora puedo huir. No me fío, ¿eh? ¡He podido abrir este cuarto! Hacía mucho que no podía abrir este cuarto. O sea, nunca he podido abrir este cuarto. Sobre la mesa hay un grande y filoso cuchillo. ¿Por qué papá tiene algo como esto? Si dejo el cuchillo aquí y él vuelve, podría hacerme daño por haber escapado. Pero ya no tiene el cuchillo. Bien. Vamos por el buen camino. ¿Guarda? En el libro hay algunas páginas de diario. Voy a seguir cotillando de esa habitación tan grande. Ya como mi padre me quiera interceptar el paso, yo le clavo el cuchillo en la barriga. O donde sea. Esta sección del piso es tan chirriante. Tal vez pueda retirarlo, pero no sé si tengo el tiempo suficiente. ¿Quieres mirar? Te ha dicho el juego que no tienes tiempo, pero mira. Voy a usar el cuchillo como palanca. Un álbum de fotos. Hay varias fotos de una bebé. En una de ellas están los brazos de una mujer. Por detrás está escrito Misaki y hay... Eso es imposible. Claro, porque el padre le había dicho a esta que mató a la madre en el parto. Y ya se está viendo que no. Que la madre estuvo viva un tiempo después. O sea, seguramente el padre acabó con la vida de la madre. Después de las fotos hay varias páginas con una caligrafía desconocida. Hoy es mi primer día como una mujer casada. Estoy tan feliz. Mi marido es un hombre dulce y muy trabajador. Sabe que tengo una mala salud. Así que quiere que me quede en casa. No podía esperar una mejor persona. Quizá pronto podríamos construir una familia. Apenas han pasado tres meses y ya estoy embarazada. Jugo parece... Jugo será. Jugo. Es que yo no sé. Este juego es italiano. ¿Por qué le han querido dar un tono tan japonés? Y un título japonés. Es que... Es italiano, por favor. Jugo parece muy emocionado. Estoy segura de que será un buen padre. Lo amo mucho. Nos informaron de que será una niña. Mi esposo está radiante y lleno de alegría. Tal vez incluso demasiado. Bromeando le pregunté qué haría si el bebé fuera un varón. Y muy serio me respondió que lo hubiera tirado. Estoy segura de que estaba bromeando, pero... Bueno, yo también estoy feliz de que ella sea una niña. Después de la mitad del embarazo, la vida de la bebé estuvo en riesgo. Jugo estuvo conmigo todo el tiempo, pero parecía molesto. Entiendo que estaba preocupado por la bebé, pero también quisiera que fuera más considerado conmigo. Él era muy frío. Él no quiere que me mueva para nada por ahora, así que encontró un trabajo para hacer en casa. Decidimos llamar a la bebé Ai. Ella nació en casa con nuestro esfuerzo. Había un fuerte tifón afuera y por alguna razón la ambulancia que había llamado mi marido no llegó. No la llamó. Él estaba extrañamente preparado, incluso demasiado. Probablemente me estoy preocupando por nada. Algo está mal. Jugo nunca me llevó al hospital ni una vez. Él ha jurado que sí ha llevado Ai, pero yo no creo que sea cierto. Le pregunté por el acta de nacimiento, pero cambió de tema. ¿Qué está pasando? No me puedo levantar. Ya debería haber recuperado fuerzas, pero me siento más y más débil. Estoy a menudo inconsciente. Jugo me dijo que un médico me visitó cuando estaba dormida. Dijo que era solo agotamiento por el parto. Creo que cada vez... Creo... Cada vez menos en sus palabras. Le pedí a mi marido hacerme una foto con la bebé, ya que era evidente que algo malo iba a pasarme. La pude tener en brazos por poco tiempo. Él tiene miedo de que me pueda caer. No. De que se me pueda caer. Así que solo puedo estar cerca de ella cuando tengo que darle de comer. Cuando él salga fuera de la casa, voy a buscar un teléfono para alertar a la policía. No hay manera de poner en contacto con el exterior. No hay teléfono si la puerta está cerrada, al igual que las ventanas. Estoy segura de que quiere Ai solo para él, a cualquier costo, y creo saber por qué. Soy tan inútil. Mi adorada niña, probablemente no seré capaz de protegerte. Incluso me es tan difícil agarrar el lápiz. Ay, sé fuerte, sé que eres una chica especial. Naciste para tener una vida maravillosa. Lucha por lo que crees y recuerda. Pase lo que pase, siempre estaré a tu lado. Lamento haber sido una madre tan débil. Te amo, mi querida hija. Mamá, mamá. ¿No era cierto eso de que moriste por mi culpa? ¿Moriste por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Las páginas continúan con una caligrafía diferente. ¡Ah! ¡Con una caligrafía diferente! Ahora sí es el verdadero padre. O sea, el verdadero padre. O sea, es el padre escribiendo, haciéndose pasar por la madre. Pobre marido, yo lo traté tan mal. Y él solo quería una criatura para amar. Yo era tan mala esposa que merecía la muerte. Estas son las palabras que debiste escribir. Las correctas palabras que debiste escribir, Misaki. Pero ahora no tienes nada más que decir. No quisiste entender. Querías quitarme a mi Ai. Tu salud era muy pobre. Tan pobre que un poco de veneno en la comida fue suficiente para matarte. Gracias. Me diste lo que quería. No podía esperar algo mejor de nuestro matrimonio. Mi Ai ahora vivirá por mí. Este siempre ha sido su destino. Ella es la verdadera esposa que siempre quise tener. Y si nadie la conoce, nadie puede alejarla de mí. Adiós, tonta. No hay nada más en el diario. Tú, ¿cómo has podido? Papá, me has enjaulado solo para tus planes. Yo te odio. No quiero quedarme aquí ni un segundo más. Arrebatando la última página, ha sostenido el pedazo de diario. Uno. Creo que esto era necesario. Voy a guardar primero. Para no tener que comerme otra vez toda la lectura. Y bueno, sí, ya se veía venir. El padre también acabó con la madre. Veneno. Drogada constantemente, la tenía. Esta sexta del piso es tan cherreante. Tal vez pueda retirarlo. No, no, aquí ya hemos visto. No, porque ya hemos visto. ¿Cuadros? No. ¿Tele? No sabe lo que es. ¿Armario? Hay un montón de vestidos de mi talla. Todos mis vestidos ya no me los pondré nunca más. En la mesa de noche hay una página de diario. Mi querida, por alguna razón está perdiendo peso y ella parece menos feliz que antes. Tal vez algo le molesta. Ella siempre fue cariñosa conmigo, pero ahora su mirada ha cambiado. Si esta situación continúa, me voy a ver obligado a leer su diario con el fin de intervenir. Mi pequeño pájaro azul debe ser feliz. Mi pequeño pájaro azul debe ser feliz. Lo sabía. Fue una buena elección el no escribir nada de mi escape en el diario. Hubiera sido un gran problema. Ya tenemos el diario 8. Tío, me pone nerviosa cada vez que chirría esa parte. Voy a guardar otra vez. Es que ya sabéis que esto no sé si va por acciones o por tiempo. No, debe ser por acciones. Por tiempo. Antes he estado mucho tiempo antes de presentar y no ha ocurrido nada. Así que... Nada. Vamos a ver si se puede hacer algo más antes de intentar escapar. Porque ya tengo el cuchillo conmigo. Ya estoy muy tranquila. Sí. Oye, pero si intento mirar que es otra vez el diario. ¿Quieren mirar? Sí. Sí. No hay nada más aquí. No, no voy a leer. A ver, ya has arrancado la página que tenías que arrancar. Ahora sí. Estoy en casa. Me tengo que esconder. Esperamos a que papayito vaya arriba. Él va hacia arriba. Es solo cuestión de unos segundos. Necesito escapar. Vamos a... ¿Verdad? Y seguimos. A salir de aquí. ¡Ay, chau! ¿Estás tratando de abandonar a papá? Eres cruel. Papá siempre te ha amado. Sacaste el cuchillo. ¡Ugh! Eso es peligroso, querida. Debes devolvérselo a papá. Solo él sabe cómo utilizarlo. ¡Atrás! ¿Quieres hacerme lo que le hiciste a mamá? Ya veo. Así que el pajarito se convirtió en un curioso ratón. ¿Cómo pudiste hacerle eso? Ella te amaba. Ella era un obstáculo. Esa mujer nunca me atrajo. Ya sabes, siempre he tenido otro tipo de gustos. Tú no lo entiendes. Pero en el mundo exterior los hombres como yo son... Odiados, por así decirlo. Así que elegí a una frágil mujer para casarme. Con el fin de tener una hija solo para mí. Para moldearla y educarla. Eres un horrible ser humano. Oye, pero ¿cómo la niña sabe tantas palabras? ¿Y cómo sabe lo que está bien y lo que está mal? Si ha estado siempre enjaulada en el ático. Eso no ocurriría en la vida real. Eres valiente al hablarle así a tu padre. Yo solo quería que fueras mi pájaro azul de la felicidad. Pero parece que el pajarito quiere volar con su propia fuerza. ¿De verdad crees que voy a dejar que lo hagas ahí? No te muevas. O de lo contrario, yo... ¿Tú qué? ¿De verdad crees que me puedes matar? Vamos ahí. Adelante. Muéstrame lo tan importante que es para ti tu libertad. Házelo. Yo... Yo... ¡No soy como tú! Arrojaste lejos el cuchillo. Mal hecho. Ahora lo va a coger él y... Ah no, pero te has escapado. Maldita sea, detente ya. Salí corriendo por la puerta. Una luz fuerte golpeó mi cara. Estaba casi ciega, pero yo seguía corriendo. Escuché sus pasos detrás de mí. No podía permitir que me alcanzara. Ni siquiera le prestaba atención a las cosas a mi alrededor. Entonces... ¿Me atropellaron? ¿A mí? Ah no, a él. Di vuelta y él estaba tirado. Algo lo golpeó. Más tarde me enteré de que era un coche. El conductor bajó corriendo para ver qué pasó. A mi alrededor de inmediato una gran cantidad de personas se empezaron a reunir. Parecían infinitas. Una mujer se fijó en mí y me comenzó a interrogar. No escuché lo que decía, ya que otra cosa había llamado mi atención en ese momento. ¡Ah! ¡Qué luz tan fuerte! El sol es muy brillante. Así que este es el cielo. Los que están cantando son los pájaros. ¿Cantan por mí? Ya no tengo un hogar ni a nadie, pero estoy afuera. Voy a aprender a volar con mis propias fuerzas. Mamá, el mundo exterior es tan hermoso. Te juro que voy a ser fuerte. Tú me diste la vida. Y voy a hacer todo lo posible para vivirla al máximo. Un final bueno, bueno, ¿no? Sí. Pues doy aquí por concluido el vídeo de hoy. Me bajo un poco, que la música está muy fuerte. Y falta traeros otro vídeo más, por lo menos. Yo creo que en el vídeo que falta, veremos si queda otro posible final que no hayamos visto. Yo espero que sí, que haya finales como tal y no que los game over sean considerados finales. Porque entonces puede ser que sí que lo hayamos visto entero. Pero bueno, este vídeo va por independiente, con su final que ahora saldrá a final. Bueno, no sé qué. Y tengo que decir que la estética me gusta mucho de este juego. Pero luego hay mucho texto con fondo en negro que yo preferiría que fuera con dibujos o con más animación. Pero bueno, el juego me gusta. Había cosas que hacer, decisiones incorrectas, decisiones correctas. Y es un juego cortito. Y eso al fin y al cabo es lo que yo le pido, un RPG Maker. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Cage Girl, con el final correspondiente. Creo que bueno. Y ya nos vemos el próximo día. Vamos a ver, ¿qué es lo que pone aquí? No entiendo japonés. Si esto se ha hecho en Italia, ¿por qué eso ponía algo japonés? Ah, que esto sigue. Hola mamá, ¿cómo estás allá en el cielo? Fui hacia adelante. En algún momento fue duro, pero nunca me di por vencida. La vida es maravillosa. Desde hace mucho tiempo ya no soy la esposa de papá. ¿Sabes mamá? Las princesas viven felices por siempre cuando se casan. ¿Por qué yo no era feliz siendo la esposa de papá? La respuesta es fácil. Las princesas no existen, pero existen chicas fuertes con el coraje de luchar para cruzar la puerta y huir, hasta encontrar a su verdadero príncipe azul. Qué bonito. Qué buen mensaje. Final bueno. A secas. Pues ya sí que sí. Muchísimas gracias por haber pasado este ratito conmigo. Ya podéis seguir circulando por YouTube. Que vaya muy bien la cosa. Gracias. Gracias. Gracias.